Alexi Javeiro, contigo. Bueno, procedimiento ahora por parte del personal de homicidios de la Policía Nacional, la Fiscalía Jurisdiccional. Allá se encuentra el grupo de personas, así también familiares, de una persona que fue asesinada en el asentamiento Barcelona 2, zona de salado limpio específicamente. Estamos compartiendo también imágenes de la zona, la ubicación en donde se produjo este hecho. La víctima acusó varios impactos de bala, fue trasladada de urgencias hasta el hospital distrital de la ciudad de Limpio, en donde solo ya se constató su deceso. Al parecer, todo indica que podría tratarse de un caso de sicariato, teniendo en cuenta las características de este terrible hecho, este terrible suceso que involucra a una persona. Hasta la Fiscalía, aparentemente van a derivar el cuerpo a la morgue judicial, teniendo en cuenta que deben extraer las balas. Todo es muy preliminar. Esto ocurrió hace unos cuarenta, una hora aproximadamente, en el asentamiento Barcelona 2, reitero. Esta comitiva, luego de ordenarse el traslado del cuerpo hasta la morgue judicial, aparentemente estaría trasladándose también ya con criminalística hasta el sitio en donde ahora permanece la comisaría jurisdiccional. Es decir, la subcomisaría 11 de Salado, específicamente, hasta ahora no pudimos acceder al reporte del nombre de la víctima, las circunstancias, pero reiteramos, todo indica. Porque en principio, Rolando Sol hablaba de que podría tratarse de un caso de asalto con derivación fatal. Sin embargo, ya posteriormente nos llega la versión y, de hecho, el propio jefe policial, sin confirmarnos la identidad de la víctima, nos indica que llegaron hasta su casa, fue en su domicilio y lo atacaron a balazos, confirmándose de esta manera la teoría de que se trata de un presunto caso de sicariato. Estoy acá en comunicación, Rolando, con su jefe de dicha dependencia policial, para corroborar algunos datos. Es un asentamiento muy alejado porque nosotros intentamos llegar primeramente a la zona Rolando. Es de difícil acceso, es una zona muy parecida a áreas rurales. El camino para llegar al barrio Salado, que es muy grande, que inclusive ya tiene límites con el departamento de Cordilleras, es muy accidentado. Son horribles, pésimo estado el de los tramos internos de la ciudad de Limpio. Dicho sea de paso, yo sé que no tiene nada que ver con el hecho, sin embargo, también intentamos llegar hasta ese asentamiento. Pero finalmente nos confirman que la víctima fue trasladada hasta el hospital de Limpio, en donde ya solo se constató su deceso. Reiteramos y confirmamos, el caso de sicariato, el limpio, información en desarrollo. Seguramente nuestra audiencia de la zona de Salado también nos va a ir reportando datos. Alesis, reiteramos, esto es preliminar. La zona donde ocurrió es bastante sinuosa, entonces de alguna manera se va a guardar el informe oficial de la policía. Pero por lo menos se tiene a ver el contexto en el que ocurrió este crimen. Nos llegaba la noticia inicialmente, Rolando, como un asalto con derivación fatal. La víctima estaba en su casa, llegaron para matarlo. Es lo que... Bueno, acá es lo que... Vamos a escuchar la comunicación que mantenía vía audio con el jefe policial. Ahí nos confirmaba él que no fue asalto. Entonces, la teoría que cobra fuerza, Rolando, es la de sicariato. Es más, podríamos confirmar que se trata de un caso de sicariato. Qué terrible, qué terrible. Un caso que se da, bueno, en este punto, ¿no?, del departamento central. Lastimosamente, cuando hablamos de casos de sicariato en otros departamentos, es algo con lo que la Policía Nacional viene enfrentando constantemente. Pero estos casos puntuales acá llaman mucho la atención. César Candia Díaz, 39 años, nacido en San Stanislao. Profesión o reza, a ver si aparecen algunos antecedentes. César Candia Díaz es el nombre de la persona asesinada. Tiene 39 años. Tendría 39 años. Son los datos, ya accedimos a la fotografía, inclusive, de la persona fallecida a través de lo que nos están pasando acá. Y agradecemos a la gente que colabora muchas veces en tiempo real. César Candia Díaz, el nombre de la víctima. Vemos también imágenes. Comisaría 47 Villa Madrid de Limpio es una de las intervinientes. Observamos la vivienda, muy característica de un asentamiento, techo de chapa, construcción en base a algunos ladrillos. Es la característica de la vivienda. Y a ver, aparentemente la víctima estaba sentada frente a su vivienda cuando se produce el hecho. El hecho. Bueno, sin dudas, todo lo que ocurra en esas inmediaciones será muy importante, ¿verdad? Los aportes que se puedan dar. Porque si bien decías, es complicado llegar, ¿hay lugares o puntos cercanos que podrían tener, no sé, o testimonios, testigos, cámaras de circuito? Podría, vos sabés que, por más de que se trate de un asentamiento, muchas veces, inclusive, ya hay cámaras en las inmediaciones, las propias viviendas, algún que otro vecino. O sea, es muy accesible acceder a este sistema de seguridad ahora. Es más, ayer yo accedí a imágenes de la zona del Bañado Sur, en donde se notaba que habían disparos, recordarán ese caso. O sea, es decir, que inclusive en zonas muy sensibles se puede contar, una familia puede contar con cámaras de circuito cerrado. Ya no, evidentemente, podría tratarse de las víctimas, pero algún vecino. O sea, y también siempre va a ser importante en este tipo de casos las características que existen testigos del hecho. Fue a plena luz del día. Hace instantes, sol radiante, la víctima en su casa es ahí donde fue asesinada. Ya vamos a confirmar si llegaron a bordo de moto. Si llegaron a bordo de motocicletas, teniendo en cuenta que el trauma es accidentado y la moto le va a dar cierta facilidad para ingresar a la zona y escapar. Y por lo general, los sicarios actúan a bordo de motocicletas. Exacto. Estamos atentos, Alexis. Vamos a ir ampliando esta información que está en pleno desarrollo a estas horas allí en la ciudad de Limpio. Gracias.